Docentes de la Universidad Pública de Sucre cumplen un paro de 72 horas, junto a ellos hoy se sumaron también los administrativos sindicalizados con un paro de 24 horas quienes demandan la reposición del incremento salarial del 6%. Las actividades académicas se vieron suspendidas, por su parte el rector de esa casa de estudios superiores encomendó a la Comisión Económica para buscar recursos económicos y existirían 5 millones si faltaban otro monto similar. En cumplimiento a disposiciones de la Asamblea y exigiendo el 6% del incremento salarial, estamos cumpliendo lo dictaminado y estamos, como está, de acuerdo a turnos correspondientes por facultades, estamos tomando físicamente las oficinas del rectorado y vicerectorado para que nuestras reivindicaciones y nuestros derechos puedan ser escuchados. Estamos dispuestos a negociar, pero lamentablemente no hay respuestas hasta la fecha. Queremos que la Comisión Económica pueda reunirse y nos pueda dar diferentes alternativas al respecto, precautelando que el déficit de la universidad no avance, no existe el déficit correspondiente.